Las grandes vacas del arte sagrado representan de qué modo nuestro humilde pueblo come, se emborracha, baila, caga, singa. Lo mismo con lo mismo en mil variedades distintas. Me meto el dedo en la boca y vomito. Vomito de verdad, no de utilería. Nuevas formas en la política, en la economía, en la salud, en los sindicatos, en el transporte, en los merenderos, en el barrio. En la ciénaga, en los círculos infantiles, en los juegos de computadoras, en la radio, en los partidos de industriales, en el parlamento, en los hoteles, en las estaciones de policías, en los museos, en la seguridad del estado, en los blogs, en los monumentos, en los desfiles. En el patria o muerte, en el muere o vive, en el habla o muerte, en el muere o vete, en el vete o vuelve. Nuevas formas para esta puesta en escena. ¡Costia! Vamos a ordenar este crucigrama. Tú me estás hablando por casualidad de nuestro teatro, ese sagrado altar de la cultura cubana que tanta luz irradia. ¡Cantar! ¡Cantar hasta que se me seque la garganta! Si Nina llega tarde, se perderá todo el efecto. Ocho meses ensayando el monólogo de su cansagración. Ya debería estar aquí. Tiene unas piernas fuertes y poderosas. Ah, no he hablado de las piernas de Nina. Sus padres son unos guajiros recalcitrantes con apenas el sexto grado. ¡Ay, Nina! ¡Nina, Nina! ¡Nina! ¡Sí, sí! ¡Mi niña! ¡Mi tesoro! ¡Nina! ¡Nina! ¡Mira, apártate, postia ya! ¿Dónde que no hay tiempo para tu mamoneo? Quiero impresionarlos con mi maravillosa actuación. Tengo un presentimiento. ¿Esta noche? ¡Alto! ¡Alto! ¡Ay, sí! Él estará sentado allí. Con sus grandísimos ojos de príncipe. Dios mío. Dame fuerza para matar el ridículo. No te desconcentres, Nina, por favor. Repite conmigo este mantra. ¡Ay, amadrimen! ¡Ay, amadrimen! ¡Ay, postia, por favor, déjate ya tú de tus tonterías! ¡Ay, ya! ¡Que me estás encendiendo los genes! ¡Yo debo estar impecable! Voy a leer un manifiesto. En tiempos de ciclones, uno tiene que tirar una ancla. ¡El arte, Nina! ¡Ya no sirve de nada! Las revoluciones se fueron a bolina. Y lo que se pensaba de la vida, de la vida nueva que íbamos a construir, resulta ser el mismo laberindo que conduce al año cero donde comenzamos. Ok. ¡Venga! ¡Cállate ya! ¿Eh? Y vamos a repasar el texto que quiere impresionarnos con mi maravillosa actuación que lo tengo dicho. El monólogo de la letraqueta. Mira, postia. ¡Sala! ¡Yo que lo puedo! ¡Es que no puedo! ¡Que es que esto es un majón de pellejos que no me lo puedo tragar! ¿No entiende? ¡Escribe muy enredado! ¡El análisis estructural de los relatos! ¡La muerte del personaje moderno! ¡Mi diseño sobre la teoría de las emociones! ¡La semántica de la cosa! ¡Mi poética sobre un trapo de cocina! ¡No! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Maricón zarista! ¿Sí? La actriz puede esperar. ¡Glórea! ¡Aquí, en la bellísima Cuba! ¡Una ilha de sueños! ¡Negócios agrarios! ¡Una tropa de locuinas! ¡Muito dinero sujo! ¡Sim! ¡Ah, una fazenda longínqua! ¡No! ¡No! ¡Es una llamada internacional! ¡Es una llamada internacional! ¡A Havana está muy poluída! ¡Os predios, a los pedazos! ¡Oh! ¡Há un fedor volatísimo a bosta! ¡Há una cantidad de cáncer! ¡Segro! ¡Ah! 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 Entonces, ¿qué le mette a pantano? ¡Llevantar aquí un casino en Las Vegas! ¡Un modelo Montecaldo! ¡E con un 51% para el señor Feuval! ¡E al resto, ganancia inversionista! ¡Uma labor de saneamiento, me entiende! ¡Una purificación! ¡Un éxito! ¡Una simple cuestión sanitaria! ¡Una purificación! ¡Una purificación! ¡Déle, mi dolor! ¿Me vas a decir qué le pareció la obra? ¡Una purificación! ¡Ese es más de una triste casa de cultura, con tanta juventud! ¡Hay que ver nada más cómo agarraba el fusil! ¡Como apretaba duro contra el pecho! ¡Esto es un sueño! ¡Esto es un sueño! Todos los cubanos saben tirar y tirar bien. ¡Qué emocionaste, madre mía, mi adorado Pauliño Trigorín! Todas las noches frente a la pantalla. Y no me perdí a ningún solo de esos capitulillos. Hombres famosos, sobre todo aquí, en la siena, la de Zapata, en el fin del mundo. Siempre podrás enterarte en los periódicos, mirar sus culebrones, revisar el internet. ¿Verdad, abecida? ¿Verdad que esto parecía una locura? ¿Qué ha hecho, Costia? Lo reté a duelo y el muy pendejo desapareció. ¿Verdad, mis planes? ¿Pisotearon mi vida como si fuera un trapo de cocina? Cásate conmigo. ¡Acepta este anillo! ¡Hagamos una familia bono! ¡Métetelo por el objeto del culo!